hola qué tal amigos seguidores de esta su página snap discotec los saluda su amigo dj bogus quiero hacerles la atenta invitación a la gente que está suscribiéndose aquí en nuestro canal de snap discotec haciendo preguntas acerca de los vídeos de publicidad de las lonas de los diseños quiero invitarlos a nuestro canal rótulos de g de publicidad aquí abajo les voy a dejar el link ahorita en este canal de snap lo tenemos un poco revuelto porque antes nada más tenía mi nombre y pues subía cosas que a mí se me iban ocurriendo hemos decidido separar un poco lo que es los vídeos musicales de djs el canal de snap discotec va a ser exclusivamente de estos temas y el canal de rótulos de g de publicidad va a tratar de los temas de publicidad de diseño de sublimación de estampado y muchísimas cosas más espero que la gente que nos sigue aquí en este canal siga suscribiéndose y nos siga acompañando ya lo saben aquí abajo está el link para que se suscriban a rótulos de g de publicidad nos vemos muchas gracias